Ya han pasado cinco meses de la desaparición de Dayana Garnica y su mamá Susana aún la busca con vida. Sí, está viva. Yo sé que está viva porque, aparte que como mamá, yo siento que yo sé que Darío ha dado, ha entregado a alguien, ha vendido a alguien a mi hija. ¿La Fiscalía está investigando lo que ustedes entienden como un sistema de trata o está investigando la muerte de su hija? Realmente, aparentemente, no sé, mire, Bonari, ¿qué piensa? Porque realmente de un principio nosotros dijimos que le entregamos audio de su cuñada, donde él decía que él tiene contacto con gitanos, con gente. Realmente Darío ha vendido a mi hija porque yo era una persona que todo el tiempo, todo el tiempo había momentos, realmente no se alimentaba de comida, sino se alimentaba de llamada por teléfono. Todo el tiempo hablaba por teléfono. Entonces yo creo que Darío planeaba, planeaba mientras nosotros le dimos la confianza en nuestra casa, él ha planeado todo esto. Ha planeado quizás entregar a Yanina y a Dayana. O a Yanina y como no pudo con Yanina, entregó a Dayana. Porque realmente ya tuvieron como tres intentos de secuestro a mi hija. Sacaron fotos a Yanina y a Melina. Realmente Darío ya venía planeando esto y es un secuestro. ¿Ustedes están esperando que Darío Suárez hable? Ojalá, ojalá que Dios quebrante esa vida. No solamente Darío, también Vicky. Vicky y los demás que están detenidos, porque yo creo que lo que están detenidos es por algo están detenidos. ¿Cinco meses han pasado desde aquella tarde? Cinco meses. Yo le quisiera preguntar, yo creo que Darío tiene su privilegio, porque todos los detenidos tienen su privilegio, debe estar mirando televisión. Le digo a Darío, ¿qué haría él si le faltaría a Rocío, a Gustavo o a alguno de sus hijos? ¿Qué haría? Que se ponga la mano en el corazón y si yo puedo hablar con él, yo quiero hablar con él, que él se preste a hablar conmigo. Yo quiero saber qué hizo con Dayana, a dónde está Dayana. Yo quiero saber qué hizo con Dayana.